¡Gracias! Este Santiago Pascal es Pachaco Feso Lo considera un líder de peso Un Luther King en blanco no hace negro Será su voz de pijaro La natalina de su pantalón Será quien le pone la inquisición Que yo en la hoguera Moriría por vos Como llega Pascal y cambia en la era Por fin sabremos dónde está Venezuela Van a cambiar el carnaval por el toro de la vela ¡Gracias! No te puedes casar con quien tú quieras Una buena mili transforma a cualquiera Ven en avión con dinero que nunca empatera Será el chinchón, será el color roja igualdad de la bandera del cinturón Ya estoy apuntada a la legión que hasta la capa votaría por vos Si catalán una nación con monarquía y mucha religión Por fin será nuestro empeño que hasta los monos votaría por vos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!